¿Qué es la violencia de género? El AINE le hackeó el sistema y le dijo de ultramachista para allá Mas yo pregunto Honorable machista ¿Es cierto ese planteamiento de José La Luz? Que la mujer si paga se disminuye la violencia No, no, comienza usted ¿Cuál es tu labor hoy? Yo tengo que calentar el cerebro Vamos con Ivonne primero Si paga qué, todo No, si paga lo de ella Y ese machismo, nota Claro que no Yo lo que siento de acuerdo es que se pueden compartir los gastos De la casa, no del restaurante De todo, de todo y por qué no Yo como mujer te puedo invitar al cine Yo espero Pero creo que es una crítica muy machista Asumir que el hecho de que la mujer pague disminuye la violencia Por el hecho de que yo no pague tampoco no te da derecho a violentarme Exactamente, es verdad Ni viceversa Pero como en este caso estamos tratando a la mujer No te da ningún derecho Todavía tú pagues, no te da derecho El día que no podamos estar juntos no estamos juntos y ya Exacto Así que no estoy de acuerdo con eso, para nada Bueno, Lalu Ariel Ariel Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra Hay hombres que pagan todo Y somos abusados Son abusados Esto no es fácil Ay hombre Esto no es fácil Mira, Elaine pone Ultramachismo Hombres que entienden que las mujeres somos cosas que se comparan con el dinero y que el dinero te da derecho a usar esas cosas Entonces Si la mujer paga la cuenta tiene derecho a violentar o a irrespetar a quien paga Eso es por ahí que Ibarriera Porque él decía Que he violentado Exactamente Él dice Entonces, déjame terminar Entonces Si yo voy al súper con cocino y atiendo la casa también tengo derecho a violentar y a manipular a quien cuido Entonces El respeto a la dignidad y a la vida de las personas tiene un costo económico Qué pena que este caballero esté tomando las decisiones del Estado Dicen que los países tienen los legisladores que se merecen Por eso es que mueblar el cerebro más que la casa ¡Aplausos para Elaine Zali! ¿A quién le acuerdan? ¿Sabes que todo el que protesta lleva las cosas? Elaine, nada más aplaudí yo No, que nada más aplaudí yo Yo estoy del lado de Elaine en un lado Nada más aplaudí yo En un punto Es verdad que el hombre cuando paga no tiene ningún derecho adquirido pero muchas de esas cosas las han incentivado la misma mujer Yo tenía una compañera de trabajo ella era directora en un banco y ella decía que ella seguía trabajando para poder hablar duro en su casa ¿Entiendes? Es decir que las mujeres mismas también han asumido eso porque a ti te crían diciendo ¿Cómo crían a las mujeres? Diciéndole estudia para que no le aguante vaina a un hombre Para que no le aguante vaina a un hombre pero la luz tiene mucha razón Tiene razón la luz Te voy a explicar ¿Por qué? La luz se refiere a un punto que toda Latinoamérica lo sufre y es la dependencia de la mujer Fíjate que es lo que pasa cada vez que hablan de la charla escúchalo de la charla contra la violencia de la mujer hay dos charlas que hacen una en Punta Cana con una boleta cinco mil que las afectadas no pueden ir o sea las afectadas de violencia no pueden ir y las que van son mujeres independientes y la otra es una marcha que hacen en la Churchill hasta la Suprema Chévere hacen la marcha buscan cinco mil gente ok después de la marcha cada una para su casa aquí no hay un sistema que le dé oportunidad la gente dice ah que la mujer merece independencia ¿Dónde están los chances? La gente dice ah que la mujer no debería aceptarle pero ¿Cuál es la opción de la mujer que nosotros tenemos? Una tipa que deja los estudios que no tiene la condición para aportar económicamente entonces hay un punto que es peor todavía quítalo de ahí no lo de ahí ¿Cuál es la zona? ¿Tiene marca de los dos lados? Te voy a explicar ¿Eso es dinero? ¿Cuánto anda con dinero? Te voy a explicar que eso anda para el coño termina te voy a explicar por qué yo estoy de acuerdo con José Lalo ¿Por qué? Porque cuando la mujer es independiente no vamos a quedar en el hecho de la cena o no es una mujer que puede tomar decisión que puede decir yo te aguanto esto no yo me quedo con mis hijos no no esto llegó hasta aquí pero estamos partiendo desde lo que la mujer quisiera que es una ideología a un sistema que no me charla con charla no vamos a salir a camino Manolo tu opinión que entiendo que el público quiere oírla bien no debemos olvidar que no es solo que el hombre es machista la sociedad es machista exacto incluye a los dos géneros lamentablemente ejerce a veces la mujer ejerce el machismo también porque es la sociedad la que está enferma enferma de machismo lamentablemente ahora bien hay que entender que a veces hay una expresión de cariño que puede parecer que puede parecer machista y es tú eres mía tú me perteneces hay gente que ha dicho que es una expresión de violencia puede ser pero quizás es una manera a veces de decir yo eres mía yo estoy en el deber pero en el compromiso de protegerte de asumirte de cuidarte de las declaraciones entonces de el AINE y me gusta tu intro sin embargo la declaración no no yo te doy mi opinión es mi opinión ok que el problema es que vivimos una sociedad machista en función a eso ¿estás de acuerdo con la luz? ¿estás de acuerdo con la luz? yo no tengo que elegir uno o los dos porque son amigos míos tú me quieres poner en problema con los dos ¿y por qué? ¿por qué tú quieres enfrentarme a ellos dos? la pregunta del día el AINE el AINE es uno de los mejores mujeres y seres humanos y profesionales y José Lalu es un diputado de la república sin embargo le llevé una propuesta a José comunícate con nosotros al mañanero en el 809 333 157 desde el interior sin cargos 1 809 200 157 y nuestra línea internacional 1 833 867 1057 1057 buenos días mañanero hello buen día dale oye ese señor está es gravamente equivocado ¿quién? Manolo no como que Manolo el es que el planteamiento fue muy tajante y categórico una cosa no tiene que ver con la otra o sea no estamos hablando de machismo estamos hablando de si el hombre paga hay una disminución de la violencia eso es falso porque el hombre violento va a ser violento siempre y la mujer sumisa va a aguantar golpes siempre una cosa no tiene que ver con la otra o sea la violencia no se disminuye así lamentablemente hello buen día él lo tomó literal también hello exactamente yo creo que todo el mundo lo está tomando baja el radio mi amor ¿dónde es el radio arte? dale yo voy con el nagüero lo tomaron literalmente ayer yo oí un programa hablando del mismo tema y había una la de retrato diciendo disparate la mujer ¿quién? ¿quién era? ¿quién? la de retrato ¿cuál es eso? una que de un programa y que habló de un retrato no sé el nombre lo cierto es que la mujer lamentablemente en el país donde hay más miseria se le acaban los minutos el retrato le acaban los minutos Amelia pero a Amelia no le pueden pedir mucho hello no yo me voy a vivir aquí no pero Amelia no la puede llevar al congreso no la puede pedir hello no la puede llevar al congreso la dama dale mira boli pero que usted no puede decir que porque tú me pagas una cena a mí tú tienes derecho a darme golpe pero él no dijo dar golpe maltratar como sea que se disminuye la violencia exactamente explícale explícale pero si de lo que yo más hablo aquí de lo que yo más hablo aquí es de que la mujer se empodere que sale a su camino no pueden tomar los laterales literalmente como la cena ah si yo te doy camarones tú no me puedes decir después que me voy a poner mi mamá exacto lo has dicho tú eso sí tú lo has promovido eso era lo que quería decir José Lalo está matando la rutina como tú eres un miserable que no da ni fundas de agua buen día eso era lo que quería decir José Lalo no lo golpes ustedes van a tener que ir a terapia aló buen día dale dale hermano la mermelada por aquí dale dale Meli Mel esto el tema está muy bueno porque es una falta de ética muchas veces el hombre tu regala tu edad es que te salga a ti del corazón que tú quieras brindarle a alguna dama o tenga un interés por ella ahora que ella mucho soltura que te dé otras cosas que tú no buscas son de ella y que tú te lo tomes es falta de ética como te dije tomas atribuciones que no te las han dado es un regalo que tú te das hello son soltura que te dé yo soy otra emisora hello tienen que tienen que bajar el radio en vez de 2019 dímelo hello no es que la gente se fue con el amas señor esa fue la causa que el presidente dijo que esa es una de las causas que pasa en este país los feminicidios no es que él lo va a hacer ni que fue literal lo que él dijo yo creo que estamos en tiempos de indignación lo que subieron fue un clip de una conversación completa de José La Luz algo de 30 segundos exactamente y se le han ido arriba sin tal vez ver el video completo porque evidentemente hay uno la hay que buscar que el tema de José La Luz lo da lo mismo que estamos haciendo nosotros exactamente sin embargo asumir una posición de descalificar a José de decirle que este diputado que nosotros tenemos que es misógino sin tal vez ver el video completo el contexto completo es injusto no le doy ni la razón ni a La Luz porque no he visto el video completo pero ni a Erayne tampoco porque tal vez le faltan elementos para ser juzgados porque ella subió el pedacito que subió todo el mundo si nada más hay que imaginarse que frente a José La Luz se sientan Faride Raful exacto Marielena Núñez y Consuelo y ninguna de las traves salió por el estado ellas no apoyan eso hay que ver si ellas les respondieron ahí claro o sea vamos a tratar en estos días de no indignarnos por todo de no hacer una cruzada por todo yo no creo que Marielena apoye una cosa así y Faride y además señores por eso le dije que miran el video por cierto paréntesis que bien se ve Faride ahora que está aquí en la mañana fíjate honorablemente está bueno lo que lo que la luz plantea lo que José La Luz plantea es un problema que nosotros lo vemos a diario es el tipo que suple carencias a eso que él se refiere a aquel tipo la tipa tiene problemas el tipo se lo soluciona y eso la compromete por ahí es que el balón por la cena va a la la facial lo que Потому lo que es la y un lo que Gracias.